Buenos días. Gracias, la palabra funciona. Tú puedes cambiar cualquier cosa con la palabra. Hay poder en la palabra. La palabra es como combustible en tu automóvil. Aquí estoy mostrando mi espíritu. Yo necesito tener suficientemente palabra en mi tanque de gasolina para que yo pueda iniciar y arrancar mi vida. Si una vez tú acabas la gasolina en el auto, se fue. No puedes ir. Una vez como hace seis meses que yo vi que estaba bajando mi gasolina en mi camioneta. Entonces dice que bajo gasolina. Y yo pienso que yo voy a irme a la siguiente estación de gasolina en la próxima gasolinera. Pero acabó la gasolina y yo debería caminarme. Y este fue una vergüenza para mí. Y ya cuando regresé con más gasolina, fue difícil para arrancar la camioneta. Este fue estúpido de mi parte. Estúpido. Pero eso es lo que hacemos a veces. Tenemos problemas. Vamos a tener enfermedad o falta de dinero. Entonces lo que está pasando es que estás acabando la gasolina de la palabra en tu tanque espiritual. Bueno, vamos a creer que Dios va a hacer algo y su gracia va a ser suficiente. Y olvidamos que necesitamos sembrar la semilla de la palabra de Dios en nuestra vida. Marcos 4 dice que el sembrador sembra la palabra. Tú debes sembrarlo. Nadie más va a hacerlo por ti. Tú puedes ir siete días a la semana a la iglesia y no recibes la palabra, vas a bajar. Hay un movimiento de enemigo que está para predicar cosas fáciles. No necesitas hacer mucho, necesitas hacer algo, nada va a pasar. Hay un poco de verdad, pero la fe solo viene por una manera, es por escuchar la palabra de Dios. Tú tienes oídos para oír. Apagas la televisión. Apagas el internet. Dejas el Facebook por un rato. Debes, viendo todas esas cosas, y comienzas a llenar tu tanque con la gasolina de palabra. Necesito irme. Yo quiero animarte a meterte en la Biblia. Jesús es el Señor. Y gracias, la palabra funciona.